¿Cómo andó el teléfono? 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 ¿Qué piensa? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está contento? ¿Cómo andó el teléfono? ¿Cómo andó el teléfono? ¿Cómo andó el teléfono? ¿Cómo andó el teléfono? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Gracias. No la conoce, no la conoce mi señora. Estaba con otro. ¿Las hermanas ustedes también? Todas. ¿Usted se llama? Pilar. ¿Usted cuál es su nombre? Juanita. ¿Y el suyo? Ana. Ana. ¿Y quién falta? Una, dos, tres, cuatro. Tita. Tita. Mercedes. Mercedes. ¿Mercedes? Ha estado así. Fabuloso. ¿Qué más? Hola, te estás buscando. ¿Ya? ¿Usted sabe que está? ¿Ya? ¿La carne que está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me prende. ¿La remaña te llama? Está con la inundación de corriente. ¡Ay! ¡Hita! 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 Entonces su nombre cuál es? ¡Merced! 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 ¡La que la dice Ro! ¡Juanita! ¡Pilar! ¡Y Ana! ¡Muchas gracias! ¡Muy lindas! ¡Muchas gracias! 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 ¡Estamos buenos días! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Le socialismos atrás! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! O sea, las fotos es uncembertaę. ¡Muchas gracias! ¿De qué parte es de Morales? De Barcelona. ¿Fue en catalán, no? No, una amiqueta. No lo entiendo, pero era una amiqueta catalana de 5 años. ¿Así? Están viviendo allá. Hermoso. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Fue para allá, para la Cataluña? Sí, fue hasta para el nacimiento. Luchadora, como todos los catalanes, ¿no? Igual ni viene. Cuando no vienen ellos, voy yo. Claro, claro. Me lo regalan el viaje. ¿Y ahora va a ir, que es veranito, ya no? No, no. Por ahora no, porque no me ha ido a algo. Ah, claro. Pero no. Ajá. A lo mejor vienen ellos para fin de año. Qué bueno. Pues así. Bueno, muy amable, ¿eh? No, es un gentil. Muchísimas gracias. Que le vaya buen día. No, ustedes. Gracias. ¿Agotaste todo? Déjenme lo guardar. Miguel, ponete ahí con ahorita, sí. Ay, pasamos. Inédito para los cines de Buenos Aires, ¿no? Todo un éxito. Vamos a ponerlo así. Éxito total. Así. Arrasador. Parece que dejaron entrar a... Y conmovedor, y conmovedor. Sí, entraron sin entrada. Sí, entraron sin entrada. Uy, qué bacalidad. Estos colados de siempre. No, nos querían echar a los que estábamos sentados en el piso. No, no, no. No, no. No, no, no. Papá. Sí, no. No, no. Es la Lucía. Pariente. Sí, pariente. de todos lados va otra, otra va otra va otra perdón, eh se está cayendo el cartelito Miguel y Norita quiero estar del lado de atrás de la cámara chao, beba chao, bebé gracias a casa tengo que decir, pero a menos chicas chao Gracias. 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 No, sí. No, sí, sí. No, creí que hoy estabas... No, no, ya con bancarme hoy... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Y van a comer ahora? ¿Van a comer? Mirá, Norita dice que no, que voy a ver si no comemos algo. Ajá. A mí como no me preocupa tanto, pero un vino... Hasta ahora... Claro, un vinito. Un vinito... Ahí está saliendo. A ver. Y... Pero vaya, la verdad que tendría que ir para directo con todo. Chao, muchas gracias. Que tengan buen viaje. Gracias. Estén muy bien. Muchas gracias. ¿Soyorita? Ahí salió Nora. Mira. Bueno. Chao, Norita. Vayan a tomar un vino que se lo merecen. Bueno, vamos a tomar un vino, eh. Ah, ¿viste? Sí, bueno, que disfrutes. ¿Venís? No, estoy cansadito. ¿Qué? Estoy cansado. Estuve todo el día... Voy ya para casa. Bueno. Vaya. Chao, chau. Chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video